Ya no estoy sola en mi tristeza, ya viene cada una a recordarme que soy la que siembra entre las piedras para que haya siempre de qué alimentarles. Aún no deje el precipicio, un rato miro al suelo, otro al aire, y busco en la memoria y en sus letras aquella razón para alejarme, para hacer como que no pasa nada cuando en realidad quiero tirarme.